Séptima vez A la cara de séptima vez Séptima vez, ¿dejas? ¿dejas? Séptima vez Séptima vez ¿dejas? No está, no es quinta Séptima vez ¿dejas? ¿dejas? Voy a beneath una final vencedor Sífascista ¡Ey! ¿Y primer C예? Sí, por fin Lucero ¡Levámoslo abajo ahí está en cuatro lados! ¡Ya te duermen!? ¡Venga! ¡No te duermen! ¡Quierce volver! ¡¡етьLike parents' 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 2.0, 2.0, 2.0, 3.0, 3.0. ¡Vamos a la playa de tres! ¡Vamos a iniciar con la deuda!